En la ciudad de Cádiz, siendo las 21 horas del día 3 de marzo del 2011, se reúne el jurado oficial del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del Carnaval 2011 en la categoría de juveniles, compuesto por los señores siguientes. Presidente don Antonio Guerrero Caramé, secretario don Eugenio Mariscal Carlos, vocales don Antonio Guerrero Romero, don Ernesto Argibay Espinosa, don Manuel Argibay Fernández, don Bantolomé Cantos Ariza y doña Sonia Fopiani Mora. A la vista de las puntuaciones obtenidas por cada una de las agrupaciones participantes en la fase final y en cumplimiento de los artículos 21 y 22 del reglamento que rige el COA, acuerdan conceder los siguientes premios. En coros. Primera sesi, Chicago Club. Segundo premio, Cuaderno de Abordo. Primer premio, Asante Sana. Chirigotas. Tercer premio, Si Bebes, No Navegues. Segundo premio, Los Cortes de Manga. Y primer premio, Los Trabadores Picarones, especialidad en Doncellas y Balcones. Modalidad de Comparsa. Segundo, Asesí, Buscando en tus profundidades. Primera sesi, Los Planetarios. Tercer premio, Las Francesitas. Segundo premio, Vive la Vida. Primer premio, Los Bañitos del Carmen. Cuarteto, Quinteto y Trío. Segundo, Asesí, porque yo lo llevo dentro. Primera sesi. Primera sesi de Cádiz y Estramuro. Y primer premio, Ni Gran Hermano, Ni El Sárvame. Un partido del Real Madrid contra el Nasti. Lo mejor del 2011. Me cago en tus casting. Y para que coste y surta los efectos oportunos, extiendo la presente, el lugar y hora arriba indicado, con el visto bueno del presidente, la firma de los vocales, por mí el secretario que doy fe. Seáis felices y hasta el año que viene. Gracias. Gracias.